Bueno, no hubo nada que hacer Qué triste Neymar francamente me decepcionó Esperen, entro aquí y ya hablamos ¿Qué les podría yo decir sobre la final de hoy? Bueno, la final estuvo buena El primer tiempo yo lo gocé mucho Lo gocé mucho Fue un gran primer tiempo O sea, fue impresionante ese primer tiempo No me negarán que fue una absoluta guerra mundial O sea, fue un partido de aquí a aquí De Mbappé a Lewandowski De Nabria a Neymar A Di María Fue increíble Fue un buen primer tiempo Un primer tiempo que prometía mucho más para el segundo Y para el segundo ya Ya no sé qué le pasó al PSG Pero no encontraron lo mismo No encontraron los mismos caminos No, la verdad no alcancé a notar qué pasó Pero el PSG Disminuyó mucho su nivel Quizás fue que el Bayern ajustó algunas tuercas Y lo arregló Pero fue francamente decepcionante Eso Porque yo no sé No sé, no sé, no sé Pero bueno Ya por lo menos el PSG Llega a una final de Champions Por lo menos Eso ya es un primer paso Los del City lo hubiéramos querido Como no ¿Qué más? ¿Qué más? Para rescatar de la final Mbappé Mbappé es un papel increíble Increíble lo de Mbappé O sea, Mbappé No Dios mío, Dios mío De fantasía Mbappé De fábula O sea, es un jugador de otro planeta Mbappé Va a ser muy grande Va a ser muy grande Mbappé Menos mal algún día Cuando se retire en Messi Cristiano Ahí va a estar Mbappé al pie del cañón Menos mal Luego el Bayern Increíble Increíble el Bayern Pero Pero esta Champions No fue como ninguna otra Si viene siendo cierto Que fue especial No fue de la misma calidad Que otras Champions League El concepto de que no hubiera habido Ida y vuelta Fue Como que si Como se los digo Sin que nadie se ofenda Los equipos chicos Como el París Como el Atalanta Como el Lyon Y como el Leipzig Tuvieron mucha más oportunidad De pasar Por ejemplo Ustedes creen Que en los cuartos de final En la vuelta El Atlético No le habría remontado Al Leipzig Claro que si El Atlético Le habría remontado Al Leipzig Ustedes no creen Que el City Le hubiera remontado Al Lyon Por supuesto Nos hubiéramos devorado A ese malparido equipo Pero No hubo vuelta Entonces Eso fue un factor Muy determinante Que le dio La oportunidad más brillante Que nunca A los equipos chicos Y no es que tenga Nada en contra De los equipos chicos Mi equipo El Manchester City Es un equipo chiquito La verdad Pero Lo ha hecho grande El billete Si no somos sinceros Pero Pero eso Simplemente que No sé La Champions No tuvo la misma calidad Obviamente agradezco Poder haber visto Otra Champions Fue brutal La final La final como siempre Se goza El levantamiento Del trofeo Es algo hermoso Pero ya Afortunadamente El otro año La Champions Va a volver a ser normal Ya Todo Esperemos que vuelva a ser Lo que Lo que ha venido siendo Y ya Y esperar a que el mundo Tome su orden natural Otra vez Como así Que el Olympique de Lyon Y el Leipzig En una semifinal De Champions Eso no tiene Ni pies Ni cabeza Y no se me vayan A ofender los de Lyon Pero su equipo Es una puta mierda No se me vayan a ofender Los de Leipzig Pero no tenían No tenían Con qué No tenían con qué Y bueno Si tuviera que dar Algunas calificaciones El Bayern Pues ganó siendo superior O sea La verdad Ganó siendo superior El Paris Saint Germain Me sorprende Que con tanto billete Tienen un arquero De ensueño Y una delantera De ensueño No le metan más billete A la defensa Que hoy me parece Que estuvo Genial Francamente bien Y no le metan billete Al medio campo Cómo es que no le metes billete A tu medio campo Tiago Alcantara Sería un hombre perfecto Para el PSG O sea El trabajo de hoy Tan cerebral Que hizo Tiago Alcantara Me recuerda a Toni Kroos En sus mejores momentos De verdad No sé No sé No sé Y el Bayern Perfecto De verdad Simple y sencillamente Perfecto Aunque yo le reclamaré Que bueno Se enfrentó al Tottenham Y lo destruyó Pero era un Tottenham Que ya no se encontraba A sí mismo No era el mismo Del año pasado Luego a un Chelsea Ni mucho menos Que el Chelsea En sus mejores momentos El Barcelona Ni se diga Pisaron a la sombra Del Barcelona Contra el Olympique de Lyon Contra el Olympique de Lyon Si pasó lo que tenía que pasar Pero no se enfrentaron A un equipo Realmente grande Para mí Si se hubieran enfrentado A un Atlético de Madrid A un Liverpool A un Manchester City A un Real Madrid A una Juventus Si quieres De pronto Hubieran tenido Menos oportunidades Y no hubiera sido Un 7-0 Un 8-2 Un Que otros marcadores Un 3-0 No me parece Que eso se hubiera dado Tanto Pero bueno Nada gente Me quedo sin más Que decirles Muchas gracias Por ver el video Déjenme en los comentarios Que opinan De esta final Ya el video Se nos está Extendiendo un poquito Perdón Nada gente La verdad A mí me gustó mucho Déjenme su opinión En la caja de comentarios Vivimos otra Champions Más la primera Aquí en el canal Y claro que seguiremos Gozando del fútbol Así que Hasta la próxima Adiós